Lo que me pidió. Una verdad a punto de descubrirse. Con esto voy a poder demostrar por fin que Henry es hijo mío. Una verdad que es un secreto a voces. Se está poniendo los cuernos a Benito. ¡Ayuda! Por favor, ya deja de matar gente. Miedo y angustia. No te preocupaste por mí, ahora no vengas a echarme la culpa. ¿Qué querías que te diga? ¡Si es el peor error de nuestras vidas! En un capítulo decisivo. Nunca subestimes la fuerza de los recuerdos. ¿Acaso también tuviste que luchar contra tu pasado? ¡Chapa tu combi! Hoy 9 y 30 de la noche en América.